Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentras todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que no habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que no, claro que sí, oiga Música Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí, trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Frente a una copa de vino Y unas botellas vacías Se me reveló tu cara Y no te pude olvidar Quería perderme en el vicio Tomar para olvidarte Pero entre más copas bebo Es cuando más pienso en ti Y es que la vida sin ti Ya no le encuentro sentido Me siento un hombre perdido Sin ilusión Sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí Prefiero hundirme en el vicio Que me traigan más botellas Para poderte olvidar Me haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Más de lo que te imaginas Y no concilio el sueño Mis noches son pesadillas Mejor quítame la vida Y disécame completo Ponme cerca de tu cama Para siempre estar contento Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Que me traigan la botella de tequila Esta noche me quiero emborrachar La mujer que yo más quiero Me ha dejado Por otro hombre Me acaba de abandonar Es por eso Que quiero emborracharme Y embriagarme Y embriagarme Con las copas de licor Quiero ahogarme en la botella de tequila Y así terminar con mi dolor Cantinero Cantinero Que paso con mi botella Traiga el vino Olvidarme de ese amor No comprende No comprende Que ya no Quiero acordarme De esa ingrata Que me causó este dolor Música 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 No comprendo No comprendo La razón De su abandono Música Si aún la quiero Con todo Mi corazón Música Si el amarla Fue la causa De su engaño Música Música Ya no quiero Yo sentir Música 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 Siento ganas De terminar Con mi vida Música La tristeza No puedo Soportar Música Y las penas Que me ahogan De sentimientos Música Música Con el vino Yo las voy a terminar Música 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 Cantinero Que paso con mi botella Música Traiga el vino Olvidarme de ese amor Música Música No comprende Que ya no Quiero acordarme Música 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 Música